Nuevas tecnologías aplicadas al estudio de la historia del arte es una asignatura de formación básica incluida en el plan de estudios de graduado en historia del arte de la Universidad de Valladolid. En cada curso se implementan nuevas actividades, además de actualizar las ya recurrentes de otros años, y para todo ello la asignatura se beneficia de la labor desarrollada por el equipo de trabajo de un proyecto de innovación docente de la UBA cuya actividad puede seguirse a través de su web y redes sociales. Una de esas actividades se centró en la creación de nueve vídeos, productos audiovisuales que, de dos minutos de duración y cercanos al formato del videoarte, toman como punto de partida la visualización de una fotografía. Citamos algunos de los objetivos de esta actividad, como el conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico. Con ello se considera la existencia de diferentes lenguajes con códigos propios, el cine, la fotografía y otras artes plásticas. Ver, leer y escuchar la obra de arte, pero siempre con espíritu crítico, que nos permita avanzar en el pensamiento y analizar el objeto artístico. Es fundamental también el trabajo individual y en equipo, incluyendo en esto último la colaboración con profesionales, que van a enriquecer los resultados finales de los trabajos. A la vez, los estudiantes se ponen en la piel de los artistas, acercándose directamente al diseño y a la creación de un proyecto artístico. Por último, no sólo reflexionar, sino saber redactar adecuadamente para transmitir los sentimientos y las emociones que se producen en una experiencia estética. Recordemos que la base de la actividad es una fotografía, pero en ningún caso la imagen fotográfica es el resultado, sino el objeto de investigación. Por tanto, la actividad se relaciona directamente con otras asignaturas del grado, como historia de la fotografía, introducción al lenguaje cinematográfico o historia del cine. En ellas, es fundamental detectar una serie de decisiones tomadas por el artista. Este las ha plasmado en su obra y deberán ser interpretadas o reinterpretadas a través de medios tecnológicos, como el registro de la imagen con un teléfono inteligente, donde los estudiantes crearán nuevas visiones estéticas, nuevos relatos o nuevos contenidos narrativos con apoyo de un guión que, en todo caso, ofrecerá a la fotografía un nuevo espíritu. Perspectiva, encuadre, punto de vista, movimiento y profundidad son algunas de las decisiones que se deben tomar. Se trata, por tanto, de una actividad que comparte el enfoque interdisciplinario que Laszlo Moholy-Nagy presentó en Vision in Motion, publicación póstuma que continúa las ideas desarrolladas en The New Vision y relacionadas con los métodos educativos de la Dessau Bauhaus. En él, el fenómeno estético no aparece en la imagen aislada, sino en una secuencia de imágenes. Esta actividad también se relaciona con el resto de asignaturas del grado, ya que los estudiantes deben especular sobre qué se entiende por experiencia estética, considerando así el proceder de un historiador del arte en los primeros estadios del análisis de una obra. En los primeros días de octubre de 2019, tuvo lugar una reunión preliminar de los integrantes del PID para diseñar la actividad. Directores de cine, de fotografía y productores cinematográficos como Francisco Herbada Martín, Víctor Hugo Martín Caballero y Pedro del Río Rodríguez, así como la actriz Blanca Rera Benito, la técnico de sonido de cadena COPE Miriam Alonso Bayón, la especialista en audiodescripción fílmica Ana Rodríguez Domínguez y los profesores de Historia del Arte José Luis Cano de Gardoque García y Francisco Javier Domínguez Burrieza. En esa reunión, se decidió que los 27 alumnos de la asignatura se dividieran en 9 grupos. Tanto Francisco Herbada como Víctor Hugo Martín proporcionaron diferentes fotografías de su autoría a cada uno de ellos, hasta el momento todas inéditas. A partir de ahí, y con el objetivo de elaborar una narración audiovisual coherente y sincera respecto de la visión individual y grupal de la imagen, se diseñaron e impartieron en aula tres talleres orientados a un aprendizaje en materia comunicativa. Estos permitieron que los estudiantes transmitieran adecuadamente sus emociones a través de un medio audiovisual. Cada uno de los talleres fueron acompañados de manuales y guías de recomendaciones prácticas que con posterioridad se publicaron en UBADOC, el repositorio digital de la Universidad de Valladolid. Elaboración de un guión, formación en dicción y locución actoral y grabación de vídeo con un teléfono inteligente, implicando su posterior edición tanto del audio como de la imagen. El resultado final fueron nueve piezas audiovisuales cercanas al videoarte, en cuyo proceso creativo se formó a los estudiantes en historiar el arte, así como a identificarse plenamente con la labor del artista. Estas fueron recogidas en una sesión especial de dos horas con la presencia de todos los estudiantes y la mayoría de los profesionales que habían integrado la fase preparatoria del proyecto. A continuación, un ejemplo de los nueve productos audiovisuales realizados y corregidos. Gracias. Joder, ¿qué pintas llevas? La ropa que te has puesto te queda fatal. Ya hemos tenido un problema y tienes que hacer el turno de cierre de esta noche. Llámame. Mira que eres vaga. Llámale, que necesitas el dinero. Ya, pero se puede saber cuándo piensas acabar el trabajo que tienes que entregar mañana. Esperamos precipitaciones. Van a ser de lluvia y con temperaturas elevadas en toda esta zona. Se va a poner a llover y tú con la ropa todavía tendida. Pero es que no piensas mover el culo del sofá, que lo tienes todo tendido, idiota. Hija, menos mal que te he dicho que fueras a buscar a tu hermano a la estación. Eres un desastre. No se puede contar contigo para nada. Me tienes contenta. Vamos, vete a recogerla de una vez. Y ya de paso, podría recoger la que tienes tirada por el suelo. Tu madre tiene razón. Eres un desastre. ¿Cómo lo haces esta mañana? Menudo tropezón que te has dado. Vaya ridículo. Dijo que todo el mundo se ha reído de ti. Es que últimamente no te interesa hacer absolutamente nada. No haces nada de lo que te propones. Así te va tú. Mira lo bien que les va a los demás. Y mírate a ti. Qué fracasada. No haces más que perder el tiempo. Te estás comiendo demasiado la cabeza. Deja de comerte la cabeza. Torpe, inútil, gorda, descuidada, incompetente. Torpe, inútil, gorda, descuidada, 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 desc Gracias por ver el video